¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Cuéntase que ahora, señores, la carrera está programada. Dar un saludo para los buenos amigos Nico, que por allá tiene su restaurante por allá en Leiby y Boulder Highway. El agua, Raúl. ¡Vamos! ¡Vamos! a ¡Vamos, Pataglancas! ¡C'mon! ¡C'mon Pataglancas! 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 Y traigo en mi carriñera 50 balas de acero para llevarme en mi prieta De mi caballo no sé, de mi caballo no sé Yo sé que estos pretendientes presumen de ser matones Y el miedo que les tengo los traigo aquí en los talones Los traigo aquí en los talones Yo sé que me andan buscando